Este fin de semana se volvió a dar un caso lamentable en Hermanos Villar, el emblemático establecimiento, restaurante de la zona de Gascue, me parece. Está por los lados de la Independencia, un lugar donde hay que decir que hacen una cocina deliciosa, tienen un sazón único para las costillas, la chuleta. Es algo increíble lo de Hermanos Villar. Lamentablemente hace un tiempecito se dio el caso con una doctora que comió allá y que los familiares entienden que su deceso se produjo por una ingesta indebida ahí, en fin. Y ahora ocurre o pasa que hay un señor que está consultando los precios luego de que llegue a su turno y hay otra persona de nombre Darwin que le dice directamente a la persona que atiende que lo despache a él porque esa persona lo que está es preguntando precios. A lo que la otra persona le responde que es su turno y que él tiene todo el derecho del mundo a consultar precios porque es él que va a gastar su dinero. Argumento en el cual esta persona tiene toda la razón del mundo. A lo que de manera fatídica y contraproducente la víctima le responde ok, compre y váyase gusano. Cuando él escucha esto la persona sale del establecimiento y vuelve. Cuando vuelve se da una discusión en medio de la misma, saca un arma de fuego, hace varios disparos y se le pega uno o dos disparos en la pierna a el joven o la persona que habría, digamos, comenzado la interacción violenta, por así decir. Luego se descubre que en efecto es policía, la persona que disparó, teniente, en fin. Esa es la noticia en síntesis. Vamos con la reflexión. Número uno, yo soy enemigo de analizar un hecho específicamente a través de la perspectiva del retaliador, sacando de la ecuación al instigador. Yo no procedo así en mis análisis. Es un abordaje totalmente inapropiado el de la víctima. Sin sacar la responsabilidad moral e incluso, si cabe, desde luego jurídico penal, de quien disparó. Pero el hecho trágico comienza en el momento, no cuando le dice gusano, sino cuando le dice despachame a mí qué es lo que está preguntando precios. Si fue así, eso es despectivo. Pudiese darse, y es muy posible, que la persona que disparó tuviese ya un proceso de muchos minutos, más allá de lo prudente, preguntando precios, y que eso, pues, rompió la paciencia de la víctima. Eso puede ser. Pero incluso, aún así, cuando la persona le responde, con toda seguridad, tu respuesta no puede ser llamarle gusano al otro. Oye bien, o sea, tu respuesta no puede ser llamarle gusano al otro. Ya ahí la transgresión es doble. Ahora, vámonos a lo pragmático. Al sentido de tu seguridad. ¿Cómo es posible que tú veas que esa persona sale y tú primero te quedas? Si sale, vete. Porque con toda seguridad va a buscar algo. Y ese algo es un arma de fuego. Eso no falla. Ahora, si te quedaste, si te quedaste de manera imprudente y la persona viene violenta por tu propia seguridad física, por tu propia vida, que es lo que tú más quieres, bájate. Y di, es verdad, yo me equivoqué, usted tiene razón, de verdad, de verdad, corazón, perdóname. Porque tú sabes que si esa persona salió y volvió, es porque tiene algo y ese algo es un dispositivo capaz de desintegrar tu vida. Si no, no se atreve a iniciar una discusión contigo. Ahora, yo sé perfectamente por qué él se quedó. Él se quedó porque estaba con su mujer. Y le era muy forzoso salir huyendo de la escena, teniendo a su mujer al lado. Ahí, cuando se da ese tipo de situaciones, lamentablemente, para que usted vea qué tan fuerte obra el instinto de la naturaleza, del ego masculino, a un punto de que se arriesga, arriesga su propia vida. Yo les aseguro a ustedes que la víctima, estando solo o no en la compañía de su esposa, él hubiese hecho otra cosa. Pero entonces se queda y enfrenta al elemento que viene porque él no puede verse sumiso delante de su esposa. No puede. Ese es un factor ahí revelador. Ese es un factor determinante dentro de la desgracia. Finalmente, ocurre el tema del disparo. Y en la versión de la esposa, cuando usted ve el video, queda claro que ella misma es consciente que su esposo, a men de que fue quien recibió la carga de violencia máxima, pero en lo que ella dice, como ella lo dice, usted puede oler rápidamente que en verdad el esposo de ella se pasó de la raya de cara al victimario. Repito, no podemos analizar estos hechos sociales solamente enfocándonos en el retaliador y dejando fuera al instigador. Porque es este último análisis el que tiene la capacidad de edificarnos para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál hubiese sido el abordaje correcto en este caso? Y ya no nos queda más que plantearlo teóricamente porque, caramba, el hecho está consumado. Bueno, el abordaje correcto de eso es, caballero, perdone, disculpe, usted me permite, en lo que usted verifica sus precios, usted me permite, por favor, yo solicitar lo que voy a querer. Y si le dice que no, pida disculpas y aguanta un poco más. Yo sé que usted tiene hambre, pero aguanta un poco más. Además, no haga que esa sea su última hambre. ¿Lo debe entender? No haga que esa sea su última hambre. Es decir, que usted se gane un tiro y se vaya de este mundo sin comer. Y se vaya de este mundo hambriento. Fue a buscar comida para sostener su vida y lo que encontró fue la muerte. No, así no. Además, hijos míos, y esto ya no es filosofía, esto ya no es que yo me leí tal cosa hoy, que estaba leyéndome Alan Turain, qué sé yo. No, 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 no. Esto es algo básico. Estamos en República Dominicana y usted no sabe, oiga bien, usted no sabe con quién se va a encontrar que anda buscando una razón para aniquilar a otra persona. Punto uno. Usted no sabe con quién usted se va a encontrar que anda con una pesadez de vida, que poco le falta para aniquilarse a sí mismo y descargar esa furia sobre sí, pero de repente se encuentra con un necio y es sobre ese necio que descarga su furia mandándolo al más allá. Cuídese de eso. Protéjase de eso. No lo haga por un asunto de, o no deje de hacerlo más bien, por temor a que se le vea como un timorato, un apocado, un falto de valor. No, no, no. Hágalo por prudencia. Hágalo porque con toda seguridad usted o tiene hijos o están en camino. Hágalo porque usted tiene padres o tiene personas a las cuales no les agradará recibir la pendeja noticia de que por semejante interacción tan pendeja usted perdió la vida. Por suerte para él, para quien está herido, al momento de esta grabación no se ha reportado a que su vida peligra. Lo que queda es que por lo visto está fuera de riesgo, fuera de peligro, pero hay otro punto. Él hizo varios disparos. Por suerte, aunque suene macabro, solo le impactó al señor Darwin y en una pierna. Y no fue la vena aquella. Qué bueno, ¿eh? Pero y si de los demás disparos, uno u otro, dos, qué sé yo, hubiese caído en el cuerpo de una persona totalmente ajena a esa discusión, totalmente ajena a una interacción verbal tan pero tan ínane, tan futil, esa hubiese sido la auténtica desgracia. Por suerte, no pasó así. Aquí es importante que usted, cuando sale de su casa, tenga en mente que usted puede toparse con un loco y que usted no puede darle razón a ese loco para descargar su locura en usted. Y usted dirá, wow, un loco con razón. Sí, los locos tienen razón. De hecho, fue Chesterton, el escritor británico, quien hizo celebra aquello de que los locos no son locos por un asunto de ausencia de razón, sino más bien por un asunto de exceso de la misma. Oiga bien eso. El loco no es el que carece de razón, no. El loco es aquel que tiene razón en demasía, razón en exceso. Es una persona que aísla los detalles del contexto. Precisamente por ese abuso de la razón. Es analítica en lo particular, pero en esa disociación del detalle del contexto es que se da el comportamiento opuesto al que tenemos nosotros que vemos las cosas en un contexto. Esa explicación la hace Chesterton. Le hace. Entonces, no procure o no se gane que el loco el desquiciado descargue ese exceso de razón en usted. Cuídese, protéjase. Deje de estar de soberbia en la calle. Yo no recuerdo una persona que haya perdido su vida por humilde. Ah, bueno, Jesucristo. Pero, después de ahí, no recuerdo a más nadie. Así que, eso es de sabios. procure manejar esas cosas bajo perfil. Procure llegar a su casa que ahí le esperan sus padres, sus hijos, su esposa, el vecino con el que usted comparte. Deje eso de la violencia. Y lo digo, señores, por experiencia. Yo vengo de un barrio, un barrio, la 41 de Cristo Rey, que ahí los tigueres te rajan. Es que yo vengo. El tigueraje violento, de verdad. Que no media palabra. Pero aún los tigueres, usted le habla, mire, y se baja. Mira los ojos. Y le, no, no va nada contigo, no, perdóname, no, tumba eso. Mala mía, mala mía, de verdad, tumba eso. Y baraje ese pleito. Oiga bien, baraje ese pleito. Que se lo va a agradecer a usted y la gente a la que usted le importa. Gracias.